Libra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Desperta Tarot. Esta es tu lectura de agosto para saber solamente sobre algún ex. Te pido que vayas pensando por mientras en ese ex. Acá no importa el título o si la relación era muy formal o no, no importa. Lo importante es que todavía tú sientas algún vínculo emocional con él o con ella. Bueno, ¿ok? Esta lectura aplica a Sol, Luna o Ascendente en tu signo Libra. Te doy este dato por si te conoces, esos signos de tu carta natal, para que puedas ver esos videos también. Porque hay veces que resuena muchísimo, que tú dices, wow, yo sé que es general, pero, ¿viste? Es como que me está leyendo mi vida o a mi ex. Pero hay veces que no resuena, es normal. Por eso te invito a que veas esos videos también. A veces los mensajes pueden que estén también ahí, ¿bien? Ok. Ok. Si me envías algún correo Libra, te digo que me estoy demorando un poquito en contestar. Pero ya voy a llegar eventualmente a tu correo para que me tengas un poquito de paciencia. ¿Bien? ¿Ya pensaste en tu persona especial, en este ex? Vamos a ver primero cómo está, en qué anda su vida, y después vamos a ver qué piensa de ti, qué siente, qué va a hacer, si te busca, para qué, etc. ¿Ok? Comenzamos. Agosto. Ex de Libra. ¿Cómo está? ¿Cómo está esta persona? ¿En qué anda? ¿Qué es de su vida? Vamos a mirar un poquito. Mira, yo veo que esta persona está tomando decisiones a nivel de proyectos, creo que laborales, que implican, tú lo conoces, a él o a ella, que implican quizás comenzar a hacer algo de forma independiente para generar dinero, para generar recursos. Y yo veo que está tomando o va a tomar buenas decisiones. Se ve abundancia, pero se ve a este ex bastante enfocado en lo que es la generación de esta abundancia, trazando un plan. Así que yo veo toda o mucha de su energía, mejor dicho, para no ser absolutista, en lo que es su futuro económico y obviamente con proyectos. Sobre todo en algo que es independiente. Tú me puedes decir, a ver, pero mi ex tenía jefe. Acá yo no veo que a lo mejor esté dejando un trabajo, sino que tal vez esté abriendo a hacer algo más. O si ya era independiente, está perfeccionando ese producto o ese servicio y lo está haciendo o lo va a empezar a hacer de muy buena manera. Yo veo acá muy firmes signos de tierra, como no, Tauro, Virgo, Capricornio y signos de aire. Puede ser otro Libra, un acuario, por ahí, Géminis. Ahora Libra vamos a ir a mirar qué piensa. ¿Qué piensa este ex de ti? ¿Cómo te piensa? Déjame mirar qué piensa este ex de ti, Libra. ¿Qué piensa? ¿Y qué siente? Voy a sacar inmediatamente qué siente el ex de Libra por Libra. Ok, mira, sí, yo veo que este mes esta persona va a tenerte en tus pensamientos, pero de una manera como recordándote con cariño, como recordando los buenos momentos, pero comprendiendo que acá faltó algo, ya sea para continuar la relación o para formalizar una relación, porque hay un aire acá, un olorcito como a, yo sé que no estaba listo o lista para Libra, por ejemplo. Ok, esto aplica mucho si tú querías algo súper formal. La otra persona sabe que sentía mucho cariño por ti, mucha atracción, pero en algún momento quizás se sintió presionado o presionada. Ok, ahora si tú me dices, no, 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 yo quería la libertad, pero este ex quería todo, viste, así súper formal, comprende, dale vuelta, comprende que sus requerimientos te podían estar presionando también. ¿Ves? Es la misma, es la energía que yo leo, tienes que aplicarla a tu caso, Libra. Yo veo que esta persona atesora en su corazón, en su mente, los momentos lindos que tuvieron. Quizás lo que tuvieron ustedes fue intenso, breve o con un final quizás muy drástico en términos de rápido. Puede ser inesperado, también podría ser. Pero en su pensamiento es como que siente mucho cariño por ti, quizás ya no como de pareja para otorgarte aquello que tú necesitarías de él o de ella, ¿bien? Sino que es como que me gustaría estar ahí para Libra, porque Libra es una persona que me hace feliz. Libra es una persona que me traspasa esa alegría. Y yo veo que tu presencia en la vida de este hombre o mujer fue una compañía muy linda. Una compañía muy linda. Hay un tema con el entorno, puede ser que esta persona revise o haya revisado mucho quizás con quien tú te juntabas o también puede ser que reciba influencias de su propio entorno y las escuche, para bien o para mal. Para bien o para mal. ¿Ok? Yo veo que esta persona sigue teniendo un cariño por ti. Hay un te quiero muy marcado. Hay acá un deseo de que estés bien. Yo no veo mal los deseos de esta persona para contigo. Ojo, independiente de que a lo mejor ustedes hayan tenido algún tipo de rose, de pelea o de discusión. Un poquito subida de tono, puede ser en algunos casos, ojo, no en todos, pero a pesar de todo eso, esta persona por momentos puede ser que extrañe tu presencia y tenga como una tendencia de querer buscarte. Pero es como que empieza un diálogo acá entre lo que es su corazón y su mente. Y es como que se preguntara y se respondiera a sí misma. Queremos a Libra, sí. Amamos a Libra y ahí viene la duda. Sabe que es un te quiero mucho, pero que no alcanza, al menos hasta ahora, para un te amo. Entonces, por eso esta persona prefiere estar aislada. Es una persona que tiene mucho apego por su individualidad. Que tiene mucho apego por estar ya sea viviendo solo o en soltería o, viste, respetando o haciendo, mejor dicho, respetar su propio espacio. Es una persona que necesita mucho aire, pero sabes que a la vez necesita mucha contención y cariño. Entonces, dicen que las personas que más necesitan cariño y amor son las que más se aíslan o las más difíciles de llegar. Hay una paradoja acá. Tú conoces a este ex. Acá se me integran también ya los signos de agua. Bien marcaditos. Bien, pero esta persona te sigue queriendo. Esta persona no te ha olvidado. Pero es como que guardó en un lugar especial, ojo, de su corazón el cariño que siente por ti. Y no se cierra, ojo, emocionalmente, a que quizás en algún momento te exprese ese cariño que siente por ti. Independiente de que a lo mejor no tomó decisiones para que hoy día ustedes sean una pareja formal, una pareja estable, porque por algo se han separado. Pero yo veo que había mucho cariño y sigue habiéndolo. Que no llegaran a un acuerdo en qué es lo que yo quiero de esta relación, qué ofreces, por ejemplo. Es otra cosa. Es otra cosa. Ok, vamos a mirar qué va a ser respecto a ti. Si eres nuevo en el canal, esta parte yo no la modifico porque siento que vamos acotando. Hago dos grupos. Voy a poner el minuto exacto en el que empieza tu grupo. Grupo 1, con contacto. Si tú tienes contacto todavía con tu ex, es este tu grupo. Grupo 2 va a ser sin contacto. Terminamos, no supe más de la persona. Ahí tienes que ir al minuto que empieza. ¿Ok? Grupo 1, entonces, con contacto. Terminaste con tu ex, pero tienen que seguir viéndose porque X motivo. Hijos, trabajo, proyectos o simplemente quedamos como amigos. También podría ser. ¿Bien? ¿Qué va a ser este ex respecto a ti este mes? Déjame mirar. Uy. Esta persona siente muy profundo por ti, siente un cariño muy bueno en el sentido de una conexión real. Acá hay una conexión de almas entre ustedes, Libra. Ustedes tienen contacto, ya sea por hijos, etc. Y esta persona, hay algo, hay una negación a lo que siente. A pesar de que yo veo que el sentimiento en sí es bastante puro. Yo veo que esta persona puede ser que sienta una especie de amor incondicional por ti, Libra. Siente una conexión potente, pero comprende también que el cariño o lanzarse a hacer algo más concreto este mes al menos contigo puede hacer que tú o este ex queden expuestos o vulnerables. Entonces yo veo que prefiere no hacer jugada. Aunque de verdad, hay amor acá. Pero, repito, lo que sea que los convoque a tener este contacto que conoces, sobre todo si tienen hijos o dieron a luz a un proyecto, ya sea laboral, de negocio, etc. Es amor, pero no para, al menos ahora, para reiniciar, para retomar algo a nivel pareja, a nivel romance. Yo veo que a este ex lo que siente por ti se le activa por oleadas. Puede ser que cada tanto te demuestre muchísimo, como el mar te entrega o te demuestra y después se retrae, desaparece un poco, se aquieta. Es extraño, es extraño porque hay mucho sentimiento de verdad, pero un manejo yo veo que un poco inmaduro de su parte porque manejarse de forma madura, lo contrario, le implica o le implicaría tomar decisiones que sabe que no, está listo o no quiere tomar. Hay una cuota de orgullo también acá. Tú conoces el contexto, tú conoces por qué se separaron, los cómo, bien. Es como que hay algo que le falta y yo siento que es más exterior que interior a este ex como para querer definir algo porque yo veo que hay una lucha también en contra de lo que siente como te explicaba antes, prefiere guardárselo en un bolsillito no bajo siete llaves es como que yo veo que abraza el cariño que siente por ti se permite abrazarlo y permite que tu recuerdo o tu presencia ustedes tienen contacto lo acompañe a pesar de no estar juntos como pareja acá hay que ver Libra este ex ya tiene pareja o tú ya tienes pareja porque eso también podría ser un gran impedimento para que esta persona haga movida o un acercamiento o un acercamiento digamos más usado sí si ustedes creo que este mensaje que viene ahora es para puede ser una persona cada tanto vienen si ustedes tuvieron una pérdida como pareja de esas tan dolorosas yo creo que eso también hace que esta persona no pueda aún querer reconectar a pesar de ese gran gran cariño que se ve te digo esto debe ser para un caso perdieron algo lo dejo hasta ahí ok que los marcó a ambos bien como debería actuar Libra este mes con este ex toma una actitud entusiástica como te explicaba esta persona atesora y valora mucho esa alegría de vida que tú le impregnas porque puede ser una persona por momentos enojona por momentos un poco depre para adentro ermitaña como quieras llamar pero tu energía de verdad la hacía muy bien entonces a lo mejor este mes como tienes contacto simplemente tú irradia esa felicidad porque puede ser que ande emocionalmente un poquito bajón esta persona en el mundo emocional recuerda que por un lado su energía va a estar enfocada en todo el tema laboral de proyectos pero por eso puede ser que su talón de Aquiles este mes sea lo emocional a ver ojo hay una sensación acá también de pensar esta persona en para qué voy a buscar a Libra si buscarlo me refiero en el sentido de retomar algo es como que se hace la pregunta y se responde yo sé que no vamos a poder volver o yo sé que no vamos a poder reconectar hay una cosa como pérdida de esperanza de decir no, no si ya está ya está no, no, no es como que no cree la posibilidad de una reconexión profunda entre ustedes a pesar del cariño que que hay para algunos de ustedes debe haber diferencia de edades también uff ok un mensaje para Libra respecto a su ex wow Libra a ver qué pasa acá esto será para ti te está diciendo Los Ángeles del Romance que viene un nuevo amor para ti es como no hay mucho movimiento con el ex pero hay posibilidades de que alguien nuevo entre a tu vida hay que estar atento ok bueno vamos al segundo grupo segundo grupo Libra sin contacto qué hace este ex te busca déjame mirar agosto buscas a Libra este ex sin contacto vas a buscar a Libra o no muéstrenme mira a ver sin contacto tengo un mensaje creo que es muy acotado puede ser una persona que lo va a recibir lo voy a dar y después continúo el resto ok mira si quedaste embarazada o dejaste ok embarazada esta persona esta persona consciente de este hecho acá es sin contacto esta persona desaparece pero tiene clarísimo que está teniendo una actitud irresponsable porque no estaba en sus planes que este embarazo sucediera sin embargo te digo que antes que termine este embarazo esta persona aparece de vuelta va a aparecer cierro cierro ahí el mensaje ok era un mensaje para una persona en específico seguramente ok para el resto de los Libras que están preguntando por su ex y no tienen contacto y no están en esta situación de haber quedado embarazada y que desapareciera la persona yo veo que seguramente va a haber una aparición de este ex de forma intermitente como así primero que todo revisa ¿tienes bloqueado a este ex? si tienes bloqueado de todas partes a este ex yo te digo esta persona no va a golpear tu puerta no no te va a llegar una carta de papel no si decides levantar esos bloqueos que tú tienes ¿ya? esta persona podría aparecer por ejemplo redes sociales está bien lo de bloqueo puede ver mis cosas o mis estados es como que tú te vas a percatar en primera instancia que la persona te hace hace interacción un me gusta o veo un estado etc creo que de ahí puede desaparecer y después reaparece la persona es como para tantear para ver si tú picas enganchas Libra y a ver si tú lo buscas o le hablas de vuelta o lo que sea si tú me dices bueno él o ella es la que me tiene bloqueada bloqueado bueno lo primero que a lo mejor vas a notar es ajá me desbloqueó si a ti te interesa saber por supuesto si estás revisando sus redes sociales o el teléfono vas a notar eso sin una mayor interacción y después puede que haga esta aparición de la nada y como si nada esta persona yo veo que esa aparición que puede hacer que empieza este mes y puede situarlo en tu escenario de aquí a varios meses más incluso puede ser así esporádica cada tanto y yo veo que es para tantear si puede de vuelta entrar pero con la intención acá a ver es movido por el deseo la pasión lo libre bien no veo que haga estas apariciones para decirte Libra quiero ya el súper compromiso arreglar las cosas etcétera por ejemplo si tú eres de los Libra que ofrecía solamente algo light esta persona va a tantear Libra sigue ofreciéndome eso mismo o ya me puede dar eso concreto que busco ves dale vuelta el mensaje pero aparece está su energía ahí dándote vueltas rondándote ojo si tú pensabas que esta persona en el último tiempo que ustedes estuvieron juntos perdió un poco el entusiasmo quizás porque se sintió presionado a querer tener algo más concreto por ejemplo o tenía actitudes un poquito inmaduras o irresponsables incluso de decirte hey llego hasta ahora y llegaba tarde o no se presentaba o etcétera bien yo te digo que esos rasgos o esas características de esta persona siguen igual no veo ese cambio a lo mejor que el tiempo puede ocasionar en alguien acá no no se ve bien déjame mirar libra sin contacto toma una actitud liberadora con respecto a este ex bien te están diciendo libérate ve tú ve tú eso también tiene que ver con las expectativas o de pensar que la persona te va a ofrecer algo x algo especial ojo libra si tú accedes a verte porque esta persona va a querer verte va a querer estar contigo tentarte veo mucho basto mucho deseo mucha pasión ten cuidado hay fertilidad en el aire se te avisa ok para que tomes precaución si es que no está en tus planes uy dame un segundo que salió volando acá está a ver qué información me acaban de dar tengo que decírtela si tú sientes o sentiste en algún momento que esta persona que este ex es tu alma gemela hay gran posibilidad de que lo sea los ángeles del romance te dicen que sí tienen una conexión álmica hay una conexión de almas entre ustedes ahora tener una conexión de almas potente no garantiza el vivieron felices para siempre ya sabes no garantiza que la persona te entregue lo que a lo mejor tú quieres generalmente estas conexiones de alma muy profunda son las más desafiantes son muy desafiantes porque vienen a entregarte lecciones de vida vienen de la mano con esto con enseñanzas y que a veces no vienen en un formato que a uno le encantaría como en un cuento de hadas no puede ser que algunos de ustedes de los que están sin contacto también tenga distancia distancia física aparte de la distancia de no sé nada de este ex sí ok bueno Libra espero que te haya gustado tu lectura de agosto te dejo mi correo por si quieres una lectura profunda privada de cualquier tema es tarotdespierta arroba gmail punto com te recuerdo que me estoy demorando un poquito en responder pero ya voy a llegar a tu correo que estés bien Libra te dejo mi instagram también acá abajo en la descripción chau